No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Alper quiere mostrarle a Zeynep la fábrica. Cuando Jalil se entera de esto, se pone celoso y acude a ellos. Zeynep dijo, señor Alper, ¿podemos visitar la fábrica en otro momento? Y luego dijo, parece que todavía hay gente que entiende la situación. Jalil dijo, mientras estaba allí, tu mano era tu hombre. Zeynep interrumpió a Jalil y dijo, ¿eres tu mano? ¿Siempre borras a los que amas con un solo bolígrafo? Jalil dijo, tu corazón no es suficiente para comprender mi amor. No te consideres igual a aquellos que tienen un lugar en mi corazón. Alper le está tendiendo una trampa a Jalil y le dijo, es hora de devolverme lo que me quitaste, Alper. Zeynep y Jalil irán a una cena de celebración. Zeynep dijo, no tengo nombre allí, y rechazó la comida. Jalil volvió a convencer a Zeynep para que viniera a cenar. ¿Por qué cree que Zeynep guarda tanto silencio sobre lo que hizo Jalil? Gracias por ver.